...también en su primera plana con foto de uno de los momentos más gloriosos de la historia del día. ...que va a estar en la etapa de todos los diarios, todos los portales del mundo, pero no tengo duda. Además, la noticia del día, lamentable noticia del día, a nivel mundial, cifra. La Asociación del Fútbol Argentino también se hace eco a través de las redes sociales. La AFA a través de su presidente, Claudio Tapia, manifiesta su más profundo dolor por el presidente de nuestra leyenda, ...estamos acompañando un poco la muerte de Diego Maradona. Y yo me lembro que cuando mis padres fueron a Argentina, como missionarios, en 1996, 95 para 96, ...o Diego Maradona estaba en el auge, ¿no? Estávamos viviendo ahí, tal vez unos momentos así, que él era reciente, tenía terminado el copo de 94, ...y hizo una bela copa, y también los factos de él estar bien como jugador, en un alto nivel. Y yo me lembro que yo escuchaba por la televisión, inclusive estoy acompañando Telefe aquí, ...que es un canal muy visto en Argentina. ...está aquí contando un poco sobre el luto de Argentina, ¿no? Ahora poco, ¿no? Ouvimos esa noticia. Y yo vi a idolatría. Yo estaba en la escuela, yo estaba en la escuela, y... ...y yo vi a las personas como idolatrábamos él de una manera así, ¿no? ...acima de la media. Y eso acabó virando, inclusive, la iglesia maradoniana, ¿no? ...y tú ves esa realidad allí, ¿no? ...y yo presenciei eso. Y en la época, el Maradona jugaba en el Boca Juniors, que es su time del corazón, ¿no? ...y aquella idolatría. Y tú ves que las personas exaltaban él de una manera, sí, como profesional, un gran profesional, un gran... ...y pero, en aquella misma época, él vivía a su estado de locura, porque él estaba envolvido en drogas... ...y, inclusive, él tenía situaciones de salud complicadas, ¿no? ...y era noticia, siempre fue noticia el Maradona. Y yo estoy relatando aquí una cosa que yo vivía, yo acompañé, ¿no? ...ainda criança, ¿no? ...alí con 9, 8, 9 años, y eso es una situación que, hoy, en Argentina, es el día más triste de la historia de Argentina, ¿no? ...puedo decir. ...no que se compare a las Malvinas, ¿no? ...a guerra que tuvo con la Inglaterra, otros casos más, ¿no? ...a situación como, otras como Evita Perón y otras más. ...mas es un caso, sí, isolado, ¿no? ...de tristeza a nivel general, porque todos los times, todas las personas, todos los profesionales amaban y gustaban, ¿no? ...porque él dio de todo para que su país tuviese la honra y la victoria en la Copa del Mundo. ...y Argentina y Brasil es muy paralelos, es muy igual, así, en un segmento de fútbol, que es el esporte más visto, más jugado, y el fanatismo, ¿no? ...entonces, aquí, en absoluto, para el pueblo argentino, que ustedes puedan, en este momento, superar esto. ...y yo viví un poco de esta historia, yo sé lo que ustedes están sentiendo. ...y muchas personas llegaron hasta Maradona y hablaron de Jesús, yo tengo certeza que el Señor, de alguna manera, debe tener, ...ele debe tener un encuentro con Dios. ...yo espero esto, yo torco para que esto haya sucedido y que Él pueda tener, ¿no? ...un momento ahora, en la eternidad. ...es el nuestro deseo, el deseo de corazón, ¿no? ...es un video aquí, rapidísimo, de nuestro canal, para relatar un poco de esta realidad, ...de que el pueblo argentino, ¿no?, está viviendo. ...y, sin duda, un día triste para los argentinos, ...fica aquí nuestro lucho, nuestro sentimiento como brasileiro, ...y conociendo la historia de Maradona. ...bom? ... ... ... ...